Música Diecinueve días de mi vida los viví bajo terror Levantó el que me dieron Fue planeado, fue suerte que no cargaba mi equipo La traición, tuvieron miedo Me torturaban, querían oír que yo les cantara Unos mordos a mi me achacaban, sin tener evidencia de nada Una llamada, pasó para que a mi me soltaran Porque traemos power plebada, los hechos valen más que palabras En el pedón que se metieron Música Y aquí me encuentro bien acompañado de mis amigos, estilo sencillo Porque todo cae por su propio peso, compa Marco Después de lo sucedido, me quedé muy resentido Yo, la misión, darle sueño Fui contando a varia gente y con los conectes se encontró Levantó estos cuellos Los torturaban, quería verlos sufriendo con ganas Unos mordos a mi me achacaban, sin tener evidencia de nada Una llamada, dijo de que menos lo esperaban Con órdenes de que lo soltaran Portugal al cabrón, llegó el karma No hubo venganza, compañeros Música 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 Música